Hola, hoy ya estamos a 15 de diciembre Son las 9, casi en punto Ya yo estoy vestida, me puse una camiseta, una cosa Porque a las 10 y media llega mi mejor amigo de Argentina Se fue como por 5 meses y viene ya para pasar navidad y todo Entonces lo vamos a ir a recibir al aeropuerto Él me dijo que siempre le ha gustado de que alguien lo reciba con un cartelito Que diga su nombre y estaba pensando como escribirle un cartelito algo gracioso Como que bienvenido después de tu rehabilitación O sea, le quería poner algo como bienvenido al torno por no sé qué Pero no quiero ser tan patana ya Porque probablemente vaya su mamá y su mamá después se pone bravo Pero no sé, no sé si le va a escribir algo gracioso en un papelito que tenga O nada más le escribo su nombre y ya Ahora, no sé si producción me va a acompañar Porque producción no durmió en todo el día En toda la noche Estuvo toda la noche haciéndolo de la computadora nueva Porque es súper fiebrudo Y no sé si me va a acompañar o no Si no, bueno, yo puedo ir sola un ratito con él Paso con Steven y después ya me regreso a la casa Yo ya me terminé de arreglar Me maquilé un poquito porque Estas picadas Se ven muy feas Me dio como más blanco Bueno, ahora parece que tengo acné Pero bueno, ya que fue Tengo esto de acá Pero siento que es demasiado No sé si lo voy a cortar por la mitad Porque igual esto ya está todo sucio Ya no lo voy a necesitar más Y lo peor es que esto de acá Yo lo tenía planeado hacer Desde hace más de un mes Y claro, la que siempre deja todo Última hora Me olvidé y no preparé nada Ya llegamos al aeropuerto Ya me dijo Steven que no le dijo nunca a su mamá En qué horario iba a llegar Entonces Vamos bien Yo le escribí algo medio patancito Pero se le escribí en English Para que no me entendiera mucho Ok Ya hay gente que está saliendo de ahí Ya le avisé a la mamá de Steven De que Steven está por llegar Y estaba como que ese niño majadero Muchacho mal creado Que no me dijo nada Viste que te quiere más a ti que a mí Porque a mí no me dijo a qué hora llegaba Ahora me meten a mí un feo Yo no tengo nada que ver Yo no sé Porque ese hombre no le dijo a su mamá Que él llegaba hasta ahora Yo le puse Welcome The King of Grindr Steven Díaz Cuando vea que está apareciendo Saco el cartelito Porque me da vergüenza Aquí tengo unas señoras al lado Que vienen con globos de corazoncito Y con flores Y yo en modo Ya viene mi zorro favorito Ya salieron hasta los pilotos Yo creo que ese man Lo metieron para el cuartito En alerta A aeropuerto Va a salir En vez de mi canal En YouTube Dale 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 Esos pescaditos apanados tienen que ser sabrosos tengo hambre lo siento qué quieres comer como tu primera comida por eso que te dice ese cartel que quieres comer yo tengo mucha hambre hasta chifas te hace plomita hasta chifas el niño no cambiaron la llave cambiaron la chapa cambiaron la chapa mira que está cambiada roden hola a mí no se ha acordado de la llave y resulta que la han cambiado Mira, esto es una casa navideña, mira, esto parece, ¿cómo es? La casa de Santa. La casa de la Navidad, la que queda en Albán Borja. Y eso no has visto en mi casa, tengo un súper arbolito, más grande que ese. ¿Quieren que encienda las luces? Oh, Dios mío. Yo hubiera sido tu mamá, ya hubiera vendido, ya hubiera hecho esto mi oficina. Obvio. El popurrí, pero huele rico. Sí, las flores. Ahora sí a lo que vinimos, no nos hagamos los pendejos. Mis alfajores. Estas son para arreglarlos y ir a las putihueltas. Ay, amo. Si ustedes se acuerdan, el primer video de mi canal hace muchos, muchos años atrás, que sale Steven, era probando dulces argentinos y quedamos enamorados de esto. Y tú no habías probado nunca de estos. No. Pero estos están ricos. Thank you. Ahora puedes probar dulce argentino este. 2.0. Es más rico. Es más rico que el Mica. Sí. Es al parecer, en el personal. En los costos personales. En los costos personales. Un boxy time. Un boxy time. Ahí trasero. Otra, aquí. La que es ustedes. No, vamos. Un boxy time. Un boxy time. Un boxy time. de alfajores y vinieron a prestarla no es mi culpa, es el maltrato de las maletas los del aeropuerto maltrato de las maletas son mal tratados también trajo yerba mate y me dijo que había que curarla esta pendejada, no sé si hay que llevarla al médico que carajo que hay que curarla que viene enferma yo hace mucho tiempo probé esta yerba y esta daña sabía a culo sabía a culo amargo perdón argentinos se me están viendo pero mi paladar no está adaptado en lo plateadito ay que coche no había visto mi nombre dice bifi steven ay lo puedo abrir a ver dice zinaid bifi steven y está bien escrito mi nombre te imaginas que hubiera dicho zinaida hubiera sido muy gracioso pero muy gracioso que hubiera dicho zinaida te dijiste fernet yo siempre he querido probar a ver esto no será como el tequila tú y yo no no gracias a eso siempre he querido probar es que sabes que vi un video de Lali que decía que ella agarraba una coca-cola la cortaba y con coca-cola se tomaba esto y lo mezcla así con el video tres botellas uno puede traer vino pero como aquí si se consigue vino argentino claro hazme por favor un house tour en tu casa navideña esta es la casa navideña de su casa con el sol ya las copas bueno esto está sin terminar creo aquí le falta el tuti ok ah hicieron como las como terracitas ah los bombillitos si los foquitos los foquitos un comentario para los que ven esto en argentina esta casa si todo el escenario parece o de Susana o de Mirtha Legrand por favor máxima elegancia mucho protocolo gracias no tengo ni idea que acaba de decirme puedo ver Mirtha Legrand es la que le ganó a la reina de Inglaterra a ver aquí vamos a ayudar que estamos a 15 ahora sí a ver como es de calabaza como es de calabaza solo se le pone es una calabaza sí es de calabaza ya entonces aquí se le pone esta hierba no para solo un poco por lo menos hasta la mitad se le pone agua puede ser hirviendo y lo dejas 24 48 horas y luego botas todo y ya ya está curado ya se curó de todos los males exacto es una limpia es una limpia entonces yo necesito más para ponerme a curar a ver si se me van todos los males ya sí DHL es uno de esos sí desgraciados lo siento herba con naranja pero es con sabor a naranja además hay que tener hierba mate y hojitas de naranja y hojitas de naranja o cascaditas de naranja esa la venden acá yo la he visto ¿ve esta verdad? en el maxi Amanda Amanda pero la venden como en como en una en una latita mirenme esta maravilla de acá el señor ha tenido una vida bastante este digamos que farrera por allá por Argentina como que el hígado no vino como se fue para que nos vayamos al tuti acordes a los argentinos sí vea ya hablame en argentino no yo no hablame yo 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 no tú sabes tú sabes no la vez pasada me fui como cuatro años acá me fui habla habla ya está ya está que vamos a salvar el fernet porque parece que uno una de las tres vino como como roto dice o sea como una fisurita nos acabamos de dar cuenta que menos mal que nos dimos cuenta si creo que no se aquí medio se bebe aquí se ve pero tremenda raja tenía la botella menos mal que no se le rompió en la maleta después de como una hora una hora llegó nuestro rapico nuestro almuerzo demoró demasiadísimo o sea yo estaba a punto de de como se dice de cancelar de cancelar iba a hacer el reclamo y recién es que llega pero ha demorado muchísimo hello es a lo de Steven aquí quiero decir que vamos caminando porque nos estamos chicharrando yo estuve viendo desde lejos los vlogs anteriores y puedo dar fe que es verdad que en Guayaquil hace que dé un solazo en la playa no pasa en doble hay que ser al revés por favor pedimos al cielo que se apiara solecito de aquí vete para Salinas quédate ahí quédate ahí y las nubes de Salinas se vengan para acá vengan para Guayaquil vengan para acá y si ya pedimos las nubes un poquito del frío de Cuenca vengase para acá también será aceptable ¿es pollito o chancho? especial con chancho con chancho agridulce camaroncitos y acá tenemos el de producción miren esta de gracia señores caballeros todavía no he tomado nada es que a ver justifico botella negra mesón negro cola negra y estaba la luz apagada entonces bueno eso por ser buena gente y servir un plato de comida yo dije se rompió el vaso no como va a ser no tiene que ser uy estoy intentando no rascarme las picadas pero no aguanto la comezón capaz te queda un poco fuerte a ver vamos a probar hipernet con coca cola ¿cómo es que le hace la Alessi? es sting de comida china aquí está para hacer ah está bien está rico es un pelín fuerte como el olor así como el sabor a hierrita saben que desde como el lunes he tenido como un tic en este ojo que si está frío que de repente estoy así normal y el ojo me ha así que tocó 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 pero no es todo el tiempo no lo he podido como que captar es el pelé no no pero desde como el lunes estoy así normal y siento que lo vas a hacer tocó 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 es el estrés el estrés de las cosas que tengo pendientes por editar hacer vlogs diarios bueno ya estamos en la casa llegamos hace un buen rato está haciendo un calor horroroso y les comento que mi computadora viejita como que necesitaba atención necesita comer que dice Paula atención compresión y ternura se dañó o sea hizo ah no quiero funcionar no sé si escuchan como suena pero ahora suena así como está con el mundial está con el mundial bueno me voy a poner a trabajar un ratito en la computadora y producción está al lado mío no lo puedo mostrar porque él trabaja muy sensualmente y después me desmonetizan el video no creen que está de nuevo simplemente no tiene camiseta viendo qué pasa con la nueva computadora que no da video prendió prendió producción creo que está demasiado estresado porque no funcionaba la computadora pero parece que sí funciona mientras tanto me puse a editar estas fotitos pero literalmente lo estoy haciendo sin teclado porque le presté el teclado a producción entonces estoy aquí con la Wacom y con el mouse antes después antes después ahora solo falta el photoshop y bueno chicos este ha sido todo el video por el día de hoy espero que les haya gustado yo les mando un beso enorme y nos vemos mañana en un siguiente vlog más bye bye